¿Qué tal? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Ludivina Noemí Menchaca Castellanos es más de lo mismo que Laura Fernández. Tienen mucho en común. Ambas viven en casas lujosas en Cancún. Son ambiciosas y traicioneras, pero sobre todo que quieren gobernar al onceavo municipio de Quintana Roo pese al rechazo de los puertomorelenses y que se lo han demostrado en sus caminatas en busca del voto. Los retrocesos son continuos pese a las dádivas y regalos que ofrecen. Simplemente no las quieren. Bien, Ludivina Menchaca es candidata a la presidencia de Puerto Morelos por la Alianza por México al Frente. Es regidora con licencia de la administración de Laura Fernández, que también tiene licencia, pues quiere reelegirse para continuar saqueando. Y Menchaca Castellanos, como concejal, no realizó nada trascendente. En cambio, ha mostrado su hambre de poder para seguir enriqueciéndose y de paso proteger a su familia, que se ha visto envuelta en varios escándalos. Sus ausencias en la regiduría eran constante. Siempre se la pasaba en Cancún de shopping y visitando a sus amigos. Y en muchas ocasiones dejó plantados a los portomorelenses que pedían cita con ella. Pero los días que llegaba, especialmente las quincenas y en sesiones, siempre tenía pretexto para no atenderlos. Hoy, con qué cinismo y sonrisa de sinvergüenza, se acerca a ellos para solicitarle su voto. Y por si fuera poco, con promesas que sabe que no va a cumplirles. Ludivina Noemí Menchaca Castellanos ha conseguido una carrera política con base a traiciones y otras cositas. Pero nada halagador. Ha exhibido su insensibilidad a la ciudadanía y su influyentismo. Carece de tacto para el prójimo con capacidades especiales. En otras palabras, no tiene humanidad, sencillez y modestias. Y más aún, adolece de vocación de servicio. Solo es ambiciosa y hambrienta de poder. Es una política gris y oportunista, que cambió del verde al naranja para seguir pegada a la ubre. Y con una campaña mediocre, quiere dirigir a los destinos de Puerto Morelos, pese a que carece de arraigo y popularidad. Los portomorelenses sí la quieren, pero fuera de su municipio, porque perderá en los comicios. Pero nuevamente vegetará como regidora un puesto que le arrebata a un nativo que mucho puede hacer por sus paisanos. Las únicas opciones reales para Puerto Morelos, porque son candidatos que conocen la realidad y aman al municipio, son los candidatos de Morena y del PES, que son de Puerto Morelos. Ellos son la verdadera oposición, no Ludivina Menchaca, que no sabe de política y mucho menos ha dejado un buen sabor de boca en los cargos que ha ocupado, tanto políticos como en dependencias federales. Es un lastre por donde quiera que pasa, al igual que Laura Fernández. Son muy parecidas y sí, sí tienen mucho en común, por eso están destinadas a la derrota en las urnas del primero de julio.